Buenos días, hermanas y hermanos. Nos unimos hoy en oración, como todos los días, para rezar una oración al Espíritu Santo, en el cenáculo de oración que formamos todos. Recuerda, primero suscribirte al canal, segundo darle a la campanita para notificaciones de nuevos videos, tercero darle a me gusta, si es el caso, cuarto deja en los comentarios una oración de petición, de alabanza, de acción de gracias, de intercesión, para que creemos entre todos, un cenáculo de oración, porque aquí podemos rezar, unos por otros, y por todos, y elevar la plegaria al cielo. Vamos a ser perseverantes en la oración, hoy con una oración al Espíritu Santo titulada. Hoy te pido la gracia, de poder tener una experiencia personal de tu Trinidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu de Dios, ven Paráclito, Consolador, ven, dulce huésped del alma, ven Espíritu de paz, ven Espíritu de amor, ven Espíritu Creador, ven Espíritu Santo, hoy te pido la gracia, de poder tener una experiencia personal, de que Él está en ti, y tú en Él. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros, y habéis recibido de Dios? Y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen precio. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. 1 Corintios 6, 19 a 20 Espíritu Santo, mi queridísimo amigo, vengo hoy a pedirte perdón, por todo el tiempo que he perdido, al no conocerte más profundamente. Espíritu Santo, reconozco que, durante mucho tiempo, has sido el gran desconocido para mí. Espíritu de amor, en este momento me comprometo a esforzarme, por caminar en tu presencia, buscando tu rostro en mí, y viviendo según tus inspiraciones. Espíritu de Santo, toma posesión de este templo, que es mi cuerpo, toma posesión de mi mente, y de mi espíritu. Espíritu de Dios, todo es tuyo, te pertenece más que a mí. Espíritu del Hijo, te lo consagro para que, me purifiques, me renueves, y me transformes. Espíritu Santo, al tomar conciencia, de que ya no me pertenezco, porque te pertenezco a ti, entonces podré descansar en tu presencia, y podrás hacer grandes cosas en mí, y a través de mí podrás bendecir a muchos otros. Espíritu Santo, aumenta mi fe, que así sea. Amén. Terminamos con una oración a nuestra Madre Inmaculada, para liberarnos del maligno, o Inmaculada del Espíritu Santo, por el poder que el Eterno Padre te ha dado, sobre los ángeles y los arcángeles. Mándanos escuadras de ángeles, con San Miguel Arcángel, para liberarnos del maligno, y para sanarnos. Y como siempre terminamos con un saludo a nuestra Madre la Virgen Santísima. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, o siempre Virgen, gloriosa, y bendita. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo día, y recuerda. Primero suscribirte al canal clicando en la Virgen, que está en parte inferior derecha en todo el video, y después clicar al cuadro de suscripción en rojo. Segundo darle a la campanita, si quieres recibir notificación de nuevos videos, y en estreno. Tercero darle a me gusta. Cuarto deja en los comentarios, una oración, de petición, de alabanza, de acción de gracias, de intercesión, para que, poco a poco, con esta y vuestras oraciones, creemos, entre todos, un cenáculo de oración. Rezamos unos, por otros, y por todos. Quinto y no os olvidéis de pasar el enlace, o el video a familiares, amigos, hermanos de la parroquia, y grupos de WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook, o Instagram. No hay que tener miedo. Nuestra misión es evangelizar. No hay que tener miedo. 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 Gracias por ver el video